Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos Wasagamer, el día de hoy estamos aquí para hacer los desafíos de la semana número 2, temporada 4, capítulo número 2 de Fortnite Battle Royale, en el cual nos dice pasa por debajo de puentes de acero de distintos colores con una lancha motora en un total de 3 diferentes, recuerda que en este canal hacemos los desafíos más complicados semana a semana, también ubicaciones de monedas, también tenemos la guía de todos los pescados, desafíos ocultos de Wolverine y de todos los personajes de Marvel. del pase de batalla y muchas cosas más, así que recuerda suscribirte, activar tu campanita de notificaciones y dejar tu pedazo de like, así que yo le recomiendo agarrar las lanchas ya que o los botes como tú lo quieras decir, aquí muy cerca de lo que es acantiladas arenosas, toda esta zona hay bastantes botes o lanchas motoras como tú lo conozcas y simple sencillamente podemos ir arrancando también otra buena ruta es empezar desde lo que es Alameda Frigida que por aquí en pantano siempre hay lanchas, entonces te puedes ir por todo este camino para poder ir agarrando algunos puentes, como se pueden dar cuenta este sería el primer puente de color azul, como se pueden dar cuenta todos simplemente es pasar por debajo de él conduciendo una lancha, así de sencillo y les digo por eso les comentaba que era muy buena idea también comenzar de pantano ya que aquí está también un puente de color morado, este es el que casi casi menos se ve, pero pues ya de ahí te pueden conducir y igualmente agarrar lo que es el azul y el rojo, entonces ahorita vamos a ir hacia el rojo y yo creo que sería como de las mejores rutas, digo ya es como ustedes lo quieran hacer, honestamente creo yo que va a haber menos gente si empiezan desde pantano, creo que sería una opción también bastante recomendable, entonces pues vamos rumbo hacia allá, que sería el puente de color rojo, recuerden que simple y sencillamente tienen que pasar por debajo, sé que puede ser un poquito complicado en los primeros momentos de los desafíos porque toda la gente lo va a querer hacer, entonces la gente va a estar como loco sobre las lanchas porque pues la verdad es que si emociona subir cada día más en el pase de batalla, creo que eso si mete un poquito de emoción, entonces la gente va a estar a full con los desafíos, pero no se preocupen si alguien los llega a eliminar antes de que pasen algún puente, es un desafío que lo puede seguir haciendo pues en otras partidas, no hay problema, aquí ya pasaríamos por el segundo puente y también recuerden que hay otro puente por este lado, que es como un color verde más o menos, entonces vamos a dirigirnos hacia ese lado, así que digo, creo que este es un desafío que lo pueden hacer sencillamente en una partida, aunque también como les digo depende mucho de la gente pues que tanto los deje jugar, ¿no? porque puede ser que de repente todo el mundo lo quiera hacer al mismo tiempo, entonces va a ser un caos porque se van a pelear las lanchas, se van a estar disparando con todo, entonces digo, puede que sea un tipo de problema, pero bueno, no creo que pase nada más de ahí, así que bueno, vamos a llegar hasta el punto que es hasta el otro lado, que digo, metiéndole turbo con la lancha, creo que se hace un camino que no está tan, tan lejano, de hecho creo que por aquí podemos llegar, veamos, sí, por aquí podemos llegar perfectamente, si se dan cuenta el video va a durar como unos 3, 4 minutos, que es lo que les va a tomar hacer este desafío, y ya de ahí en fuera no tienen ningún problema, también recuerda que los demás desafíos de esta semana o anteriores o futuras van a estar en el canal, para que estés muy atento a toda la información, y también recuerda que todos los días estamos en directo por este canal de YouTube, en cuanto Fortnite saca su nueva tina de objetos, aquí te dejo los horarios de los directos, por si quieres estarlo viendo, ahí tienes, para que le tomes algún screenshot, le pongas pausa y puedas ver, ahora sí que los horarios de tu país, y aquí ya estamos en el puente número 3, que es el puente de color verde, como se dan cuenta, entonces la verdad está bastante itzy, también hay otro puente que está todavía mucho más lejos, que está acá más o menos por Rincón Rencoroso, que es el puente amarillo, entonces digo, hay varios puentes, pero creo que lo que es Rincón y el de Pantano son los más lejanos, entonces pues sí, los que convienen más son los que están por este lado, que fue la ruta que te enseñé, aunque como te digo, también la ruta de Pantano de irnos por el morado primero, y luego irnos por el rojo, y el azul, tampoco es mala idea, así que de mi parte esto es todo, yo soy WhatsApp Gamer, y hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!